Mucho poder, y lo están usando, eh, sea en Brasil, Estados Unidos, Arabia Saudita, Macron, el gobierno local, el gobierno de Jujuy, la justicia de Jujuy. ¿Sabe lo que ha hecho Puyen Germán? Le puso una multa a los abogados de Milagro Sala, nosotros hablamos hoy con Luis Paz, el doctor Luis Paz. Le puso una multa de 40 mil pesos porque recusaron al juez. Puyen Germán, imagínense la animadversión que este hombre tiene, hay imágenes incluso que lo han demostrado. Con Milagro Sala. Pero como le plantearon una recusación y a él le pareció que no correspondía, multó a los abogados de Milagro Sala. Que ustedes imaginarán, no son personas que están representando a Techín, por decir algo grandioso. No, son abogados que ponen muchas veces de su propio bolsillo para poder llevar adelante las gestiones que hacen por su defensa centrada en los derechos humanos de toda la vida, porque no es por casualidad que están todos ellos como abogados de Milagro Sala. Bueno, los han multado. Hoy hablé brevemente. Le pasamos un tramo con el doctor Luis Paz. Durante todo el desarrollo de este proceso de persecución política y judicial contra Milagro, el equipo jurídico entero fue de diferentes maneras hostigado. Elizabeth Gómez Alcorta, imputada en una causa federal aquí en la provincia de Jujuy, luego desestimada por la Fiscalía con un invento de una imputación por un tribunal oral criminal. Paula Álvarez Carrera y Ariel Ruarte sancionados económicamente también por el juez Putin Germano. Y ahora nuevamente Paula y yo en esta suma exorbitante de 40.000 pesos la semana pasada y ayer me imputaron sancionando en 8.000 pesos en una cámara de casación. Y nosotros cuestionamos al juez Putin Germano porque creemos que hace tiempo ha perdido la imparcialidad y la objetividad en la investigación de uno de los expedientes donde está siendo investigada Milagro. Todo es una gran tristeza y una demostración de poder que acalambra. Quiero mostrarles este libro de María José Malvárez y Jimena Tur en esta cámara donde aparecen distintas personalidades. Es impresionante este libro, con escritos de muchos de ellos. A mí me dio mucho gusto participar. Por cierto, Todos Somos Milagro, de la editorial Octubre. Bravo por hacer este trabajo. Y en París piden por la libertad de Milagro Sala. El próximo 27 de noviembre la Asamblea de Ciudadanos Franceses Argentinos en París. No sé si tenemos allí la convocatoria, si no nos vamos a la pausa por tiempo porque de aquí, ahí está. Esta es la convocatoria. Liberé, liberen a Milagro Sala. Esto desde París, desde Jujuy, la multa a los abogados.